qué tal amigos de facebook de youtube bueno por aquí estamos nuevamente con un tutorial más con todos ustedes que nos apoyan por ahí al canal en la página es el tutorial del canto de jacob luchó con el ángel el estilo de que yo lo toco bueno por aquí tenemos un club bar m1 vamos a hacerlo en el tono de la yo lo toco en el tono de la mayor y mi mayor que bueno por ahí nos han pedido este tutorial se lo compartimos con mucho gusto verdad y otra vez y luego bueno ese es el tutorial de jacob luchó con el ángel por ahí nos los piden por aquí usamos un estilo tropical que tenemos por aquí vamos a ver si se puede por ahí vamos a hacerlo así y bueno por ahí hemos compartido este tutorial esperemos que lo disfrute y por ahí lo ensayen en casita suscríbete al canal, en la página síguenos ahí en Alex Utreo 2 y en Youtube, en Ministerio Musical Trono de Gloria bendiciones